Todas las imágenes de este vídeo fueron enregistradas entre bastidores. Hola, soy Héctor Toledano, más conocido como Tole o Toleman23. Bueno, yo soy el director ejecutivo de Gangstays The New Poetry, y sobre todo, soy ex-youtuber. Bueno, yo fui youtuber en los 90 cuando internet aún guardaba un poquito de decencia y no había tanto porno por ahí. Vamos, que yo fui una superestrella, aunque tú no lo sepas, yo enseño a tu padre a jugar al yo-yo, a vestir en chándal o a escuchar a Britney Spears. Por aquel entonces, youtuber sí que valía la pena. No como ahora que está lleno de niños ratas jugando al Minecraft o al LOL o caranchoas haciendo retos. Ah, y por cierto, me voy a volver a abrir un canal de Youtube en el cual haré bromas telefónicas, retos, cámaras ocultas... Pues bueno, como podemos ver aquí, este es mi canal de Youtube, el cual está muy currado, está guapísimo, Toleman23, tengo un vídeo, tengo 12 suscriptores y el cual esto va para arriba. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tío, aquí veníamos a hacer esto para promocionar la serie, o sea, no vienes a hablar de tu canal, tío. ¿Pero quién eres tú? Si aquí soy yo el puto jefe, si este documental lo estoy pagando yo. Si a Frank y a Jenis les di 100.000 euros y se piensan que son millonarios, este documental no va a llegar a ningún sitio. ¡Joder!